Bajo, por el día llego, en donde estaba él Después, con mi dulceo, marchando en la pared Que un beso me caía bien, cantando en la bendita Su vida no era más su vida, pero eso estaba bien La veo cruzarnos a un bosque La veo rica, no sé de mí Sus tetas y sus doce hermanas, me hago un café Me acuerdo de la mañana, que me mostró su pie Dentro, estábamos todo el día, tirados en la cama Vibra como tú, mi hermana, miras tú La veo cruzarnos a un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día, tirados en la cama Perdón El tiempo malplicada, también con los dos pies Brillaba, era una verdad, y nunca hacía nada Después, el hijo que me amaba Y se envió la gilet Sangro, sangro, sangro Y se veía como loca No he visto luz y fuerza viva tan poderosa De todas ellas, ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo con espinas que a mí me sigue en las bocas Muchas gracias